Hoy, resiliente, se traslada al colegio Natividad de Nuestra Señora de Burjasot, y lo hacemos para hablar de la fe. Sí, de la fe. Un concepto del que todos hemos oído hablar, pero que muy pocos conocen en profundidad. La Real Academia Española de la Lengua describe la fe como la virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios. Pero quien conoce la fe sabe que estas palabras se quedan muy, muy cortas. Hoy vamos a profundizar en este concepto, y además lo haremos de la mano de un colectivo a menudo prejuzgado. Los jóvenes. Serán ellos los que nos cuenten su historia, cómo descubrieron la fe, y cómo la viven en una sociedad a falta de empatía que, en la mayoría de ocasiones, les estigmatiza. También sus profesores nos ayudarán a entender cómo la fe marca el día a día de un colegio comprometido con el cristianismo y sus valores. Comienza Resilientes. Bueno, Emma, vamos a empezar por una pregunta que parece fácil, pero que yo la veo todo lo contrario, muy difícil. ¿Qué es para ti la fe? Pues para mí la fe es la creencia de que hay un Dios, de que existe un Dios que es Padre y que nos ha creado a todos por el amor que siente hacia nosotros. ¿Y cuándo la descubriste? Yo la fe la descubrí de muy, muy pequeña por mi abuela en París. Ella siempre ha sido una persona bastante creyente que me enseñó a vivir la fe a través de los pequeños detalles. Por ejemplo, siempre que podemos, bueno, siempre que tengo algún examen importante, vamos a la Virgen y ponemos una vela y rezamos y estamos por ahí un rato y yo ya siento como que todo va a salir bien, que tengo esa ayuda. Entonces, ¿has crecido con la fe? He crecido con la fe, exactamente. Me la enseñó mi abuela y me la fortaleció mis padres y el colegio desde pequeña. ¿Y además de tu abuela, ¿ha tenido algo que ver, por ejemplo, el cole en tu fe? El colegio siempre me ha enseñado que hay un Dios que cree en mí, que está ahí siempre y que por ello no tengo que rendirme y tengo que salir siempre para adelante y buscar siempre una manera para continuar. ¿Y qué supone para ti creer en Dios? Porque supongo que nunca te sentirás sola. Exactamente. Yo nunca me siento sola porque siento que siempre Él está ahí para mí, para ayudarme cuando lo necesito. Además, siempre me han dado, por la fe siempre me han dado unos valores, como la esperanza o la caridad que me hacen mirar al mundo con unos ojos diferentes y con más amor y mirar a las personas, intentar no juzgarlas y seguir. ¿Y por lo que dices, qué crees que es lo mejor de ser cristiano? Tú decías los valores, por ejemplo, ¿no? Sí, los valores para mí son lo mejor de ser cristiano. Mi favorito es la caridad, el ayudar al prójimo, a los demás. Por ejemplo, aquí en el colegio siempre hemos hecho grupos de voluntariado. Yo participaba en uno de guitarra y íbamos a tocar a la iglesia y cuando nos daban las gracias al final de la celebración por haber dado tanta alegría, haber contagiado esa alegría, pues te hacía sentir bien. O, por ejemplo, cuando hacemos campañas del kilo y donamos nuestro tiempo y donamos comida a gente que realmente lo necesita de por aquí cerca o de otros sitios, pues es una sensación que cuesta explicar, que te llena de felicidad y me encanta, la verdad. ¿Cuál es la importancia de la religión en vuestro centro? Pues la religión es la base de nuestro ideario y por lo tanto es nuestra razón de ser. Es lo que forma nuestro carácter propio de centro y esto significa que todo lo que hacemos en todo está impregnado la fe, la esperanza y el amor. No tiene nada que ver educar desde la fe a educar sin fe, ya que la fe es lo que da realmente sentido y plenitud a la vida y por tanto lo que da sentido a nuestro trabajo y vocación como docentes. Además, tenemos la suerte de pertenecer a la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, una fundación que cuenta con 67 colegios solo en Valencia y cuya misión principal es transmitir una cultura que engloba la cosmovisión desde el punto de vista de la fe. Colegio y iglesia trabajan en un proyecto en común de apertura al barrio y de atención a las necesidades que surgen en nuestro entorno y organizamos conjuntamente tanto celebraciones litúrgicas como otros proyectos como por ejemplo la campaña del kilo, la campaña de manos unidas, donde además los alumnos tienen un protagonismo especial. ¿Cómo crees que ayuda la religión a los jóvenes? Pues mira, tanto niños como jóvenes como adultos pero especialmente a los jóvenes por la dana que se encuentran, todo ser humano necesita responder a las grandes preguntas trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Preguntas que solo pueden abordarse desde el punto de vista de la fe. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros alumnos a que tengan un pensamiento crítico sobre todo con todo el exceso de información que hay hoy en día y que se conviertan en mujeres y hombres que sean personas maduras y además que sean libres. Jesús nos dice en el Evangelio la verdad os hará libres y para poder crecer en verdad y en libertad es necesario no solo desarrollar la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, sino sobre todo cuidar y desarrollar la interioridad. Es muy importante para nosotros, bueno, nuestro fin último es que nuestros alumnos descubran que han sido creados, cada uno de nosotros hemos sido creados por amor, que tenemos una misión cada uno que realizar en la vida y que nuestro destino es el cielo y además que Dios nos ha regalado una serie de dones para poder llevar a cabo esa misión. Entonces acompañar en ese proceso tan bonito para ayudarles a descubrir esos dones y que puedan conocer cuál es la misión a la que han sido llamados pues es lo que da realmente sentido a nuestro trabajo. ¿Cómo se enfoca la asignatura de religión actualmente? Pues mira, la asignatura de religión realmente viene marcada por la conferencia episcopal que es quien define el currículo y además viene estructurado en cuatro grandes bloques. Dios en las distintas religiones, la figura de Jesucristo, la Biblia y la historia de la religión. Pero independientemente de la asignatura de religión en sí, no solo se aborda el tema de la fe en la asignatura de religión, sino que en todo lo que hacemos realmente nuestra misión o nuestro objetivo es hacer presente a Jesucristo a través de todo aquello que hacemos. pues en la escucha atenta a un alumno, a un compañero, en la forma de tratar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de enseñar dentro y fuera del aula. La madre Teresa Calcuta decía que ella tan solo era un lápiz en manos de Dios y al final eso es lo que queremos conseguir cada uno de los profesores y trabajadores del cole, ser un lápiz que dibuje el amor de Jesús en cada uno de los corazones de nuestros alumnos. Y este es el mejor regalo que se pueden llevar de su etapa por el cole. Bueno, Rocío, Jairo, contadnos ¿cómo es tener fe en estos tiempos? ¿Creéis que hay muchos prejuicios? Pues yo creo que se puede tener fe libremente porque nosotros tenemos amigos que creen y otros que no creen y nos respetamos mutuamente. ¿Y os condiciona la fe en vuestro día a día? O sea, ¿pensáis en Dios o en las palabras de Jesús cuando actuáis? Pues yo, por ejemplo, cuando hay un examen no hace falta ponerte nervioso porque piensas que Dios te va a ayudar y pues eso. ¿Y tú, Rocío? Pues yo pienso que cuando haces una cosa que no te sale bien Dios va a estar ahí para ayudarte. Bueno, ¿y rezáis habitualmente? ¿Cuándo lo hacéis? Pues yo rezo todos los viernes cuando vamos a catequesis y también todas las noches le doy gracias a Dios y para que me ayude el día siguiente. ¿Y tú, Rocío? Pues nosotros cuando vamos a catequesis vamos a postconfirmación y siempre rezamos en los viernes. ¿Y qué hacéis en esa postconfirmación? Pues hablamos sobre los mandamientos y sobre más cosas. ¿Y qué dicen vuestros amigos que no comparten vuestra creencia? Pues no nos dicen nada y nos respetamos unos a otros. ¿Y Jairo, tus amigos qué dicen? Pues nos respetamos entre todos y no tampoco nos dicen nada. Y contadme ¿hay alguna parroquia a la que vayáis habitualmente? Pues vamos a la parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia. ¿Y cuál es vuestra relación con vuestra parroquia? Pues nosotros vamos a la parroquia los viernes y también algunos domingos cuando hacen algunas celebraciones importantes como la del Domingo de Ramos o el Día de los Reyes pues siempre vamos a escuchar la misa. ¿Y hay algo que os guste especialmente hacer allí? Pues por ejemplo en las misas el Día de los Reyes vienen los Reyes Magos y le entregamos la carta o el Día del Domingo de Ramos vamos con unas palmas. Carmen ¿Incentiváis desde el Centro actividades extraescolares que promuevan la fe? Pues sí mira está claro que el colegio colabora con la parroquia que la tenemos tan cerquita colabora con la parroquia con los grupos de catequesis de confirmación y de primera comunión ¿vale? Pero además de eso desde hace algunos años lo que hacemos es que tenemos varios grupos en este colegio que nos ayudan a promover pues un poquito eso que estamos diciendo y también el valor social que la fe tiene para nuestros alumnos ¿vale? Entonces nuestros grupitos son el grupo que se llama HDN está enfocado más bien a los alumnos de tercero y cuarto de secundaria el año pasado a pesar de la pandemia al principio lo ampliamos también a segundo de secundaria porque la verdad es que tenían inquietudes estos muchachos también por colaborar y os voy a explicar un poquito HDN significa héroes de la natividad ¿por qué héroes de la natividad? Pues porque nosotros consideramos que un alumno adolescente que dedique una hora de su tiempo para ayudar a los demás pues como que ya es un héroe ¿verdad? con tantas cosas que tenemos fuera de nuestra sociedad fuera de lo que es la fe y fuera de lo que es la religión bueno en todas partes ¿verdad? Pues que ellos se dediquen a dedicar una hora de su tiempo para ayudar a los demás eso nos parece súper importante entonces creamos varios grupos uno de ellos era el grupo de guitarra en él nuestros compañeros que saben tocar la guitarra voluntariamente enseñan a aquellos niños que quieren enseñan a tocar la guitarra y así luego colaboramos con las celebraciones parroquiales es una forma de integrarlos también luego tenemos otro grupo que se llama pequeños maestros que les encanta a los niños porque lo que hacen es bajar los niños mayores de secundaria una horita a la semana ayudar a los niños más pequeños de infantil y de primaria y les gusta muchísimo por supuesto son todo horas fuera de no son horas lectivas luego tenemos también otro grupo que se llama el economato donde aquí nuestros alumnos van a el economato que tenemos aquí en Burjasot que está promovido por las diferentes parroquias de Burjasot y allí colaboran con ellos pues o bien descargando alimentos o repartiéndolos a las familias que lo necesitan hay otro que es el de los animales que es bueno la protectora de animales entonces estamos en colaboración con la sociedad protectora de animales y también se asiste nuestros alumnos que han decidido participar en este asisten a la protectora o lo que ellos nos piden lo que ellos necesitan es decir colaboramos o paseando a los animalitos o realizando juguetitos para los animales que tienen allí en la protectora y luego también tenemos un grupo que se llama Nuestros Mayores muy importante de verdad que sí ese nos ha llenado mucho en este grupo lo que hacemos es visitar el asilo Sequera es un hogar de ancianos nos pusimos en contacto con sus responsables nos dijeron que sí que estaban encantadas de colaborar con nosotros y entonces los niños asistimos también una hora a la semana cuando acordamos con ellos simplemente para contarles cosas a los abuelitos para jugar a juegos tradicionales o bien para escucharles a ellos que también a los abuelitos les encanta contarles historias a nuestros alumnos y la verdad es que es muy gratificante todo ello ¿Cómo está la fe presente en el día a día del colegio? Pues bueno la fe está presente a través de todas nuestras acciones que realizamos está claro que tenemos una vocación de docentes que somos personas cristianas que creemos que creemos en el evangelio y que lo único que intentamos es transmitirlo a lo largo de nuestras acciones con lo cual yo creo que es permanentemente esto es de manera implícita y de manera explícita por supuesto pues evidentemente rezamos todos los días vamos a celebraciones y bueno la verdad es que estamos comprometidos con nuestra fe cristiana y eso yo creo que se transmite en el trabajo diario y en todo esto imagino que será súper importante el apoyo y la colaboración de los padres ¿no? Pues sí claro que sí y gracias a Dios lo tenemos lo tenemos a pesar de que no todas las familias que vienen a nuestro colegio son familias católicas aquí en este colegio tenemos musulmanes me imagino que como en cualquier otro centro tenemos ortodoxos y hemos tenido hasta testigos de Jehová y no solo un año o dos estuvieron permanecieron estos niños permanecieron aquí durante toda su escolarización con lo cual pues bueno yo lo que pienso es que el Papa Francisco ahora en este momento lo que pide también es la integración ¿verdad? Pues oye nosotros debemos de fomentarla también entonces pues la colaboración de las familias con nosotros es estupenda en todo lo que necesitamos por supuesto en las celebraciones pero también en todas las actividades que el colegio realiza en todas las campañas como la campaña del kilo como la campaña de manos unidas en todo en todo lo que necesitamos gracias a Dios tenemos unas familias muy colaboradoras y se lo agradecemos desde aquí pues talía cuéntanos te ha ayudado la fe en momentos complicados ¿de qué manera? pues sí porque por ejemplo cuando tienes algún problema familiar pues te da la fe y la esperanza de creer que todo se va a arreglar iba a salir bien por ejemplo a mí me ha ayudado la fe pues a fortalecerme y me ha cuidado y yo he notado como Dios me ha cuidado y me ha ayudado a mí y a mi familia y sobre todo yo creo que en esta pandemia ha habido muchos momentos de desconsuelo ¿has encontrado en Dios la ayuda que necesitabas? pues sí yo por ejemplo en esta pandemia pues me he sentido en parte con miedo pero también he tenido la esperanza de que pues todo se arreglara y volviéramos a la normalidad lo antes posible y además de Dios como dices ¿os han ayudado vuestros profesores durante el confinamiento? pues yo he sentido mucho apoyo y que nos han querido por su parte y he notado que pues han esforzado lo mayor posible para que todo lo aprendiéramos de la mejor forma posible pues precisamente durante la pandemia se nos ha privado de muchas cosas porque por ejemplo pues no hemos podido ir de forma normal a la iglesia no hemos podido celebrar la festividad de nuestros patronos ¿cómo es vivir la fe ahora mismo? ¿habéis encontrado alguna alternativa? pues sí con esta situación pues hemos tenido que cancelar algunas actividades como el voluntariado del cole por ejemplo el año pasado hacíamos actividades como el economato que consistía en dar comida a las personas necesitadas del barrio nuestros mayores que pues consistía en ir algunas tardes a un asilo que hay cerca del cole para hacerle compañía a las personas de la tercera edad y que se sientan un poco más queridos y también ayudar a los profes que consistía en ir algunas tardes a clases de primaria infantil de nuestro cole para ayudar a los alumnos que más lo necesitan ¿y cómo te sentías en esos momentos? porque me imagino que para ti era una gran satisfacción y que tanto los mayores como los profes os lo agradecerían mucho pues sí para mí ha sido una experiencia muy bonita y que por desgracia este año no ha podido ser y espero que el próximo año todo esté mejor y se haya arreglado y se pueda volver a hacer la actividad Italia ¿qué le dirías a un niño que no cree en Dios? pues yo le recomendaría que creyera porque es muy satisfactorio y da mucha seguridad que tengas a alguien ahí que siempre te quiere y te apoye y se puede Parece que hoy en día hay muchos niños que no conocen a Dios, ¿lo veis como algo preocupante? Toda la razón, vamos, habrá gente que te dirá que es lo más normal del mundo, tal y como está la sociedad hoy en día, ¿no? Pero es verdad que por la experiencia que he tenido en mi vida, por gustar de ese amor de Dios, pues he podido y tengo la certeza de que es un amor incondicional y que ninguna otra persona te puede dar ese amor. Entonces, preocupante, me preguntas eso, pues te diría que sí porque quiero lo mejor para mis alumnos, ¿no? Entonces, pues me preocupa y me genera esa tristeza que haya niños que no puedan gustar de ese amor de Dios, ¿no? Incondicional, totalmente gratuito. Pero bueno, también tengo esperanza porque, pues bueno, puedo pensar que Dios no los abandona y que ya se buscará instrumentos mediante los cuales hacer llegar ese amor de Dios, ese amor suyo a cada uno de los niños que tanto lo necesitan hoy en día. Cada niño o cada joven vive la fe de una manera diferente, ¿a qué crees que se debe? Hombre, yo considero una cosa normal que se viva la fe de manera diferente hoy en día con tanta información que tenemos y tantas experiencias de vida que, pues nos hace elegir entre una cosa y otra la que más se adapte a nuestras necesidades, capacidades y habilidades, ¿no? Pero no pienso que sea una cosa, un inconveniente, ¿no?, para vivir la fe, ¿no?, porque al final lo que estamos buscando todos a través de la fe es encontrar respuestas a esas grandes preguntas, ¿no?, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy en este mundo, ¿no? Y yo siempre pienso que en la variedad está la riqueza, ¿no?, y que no hay algo mejor que otro, que otra cosa, ¿no?, otra manera de vivir la fe y que pienso que gracias a que Dios nos ha creado, pues eso, únicos e irrepetibles, ¿no?, pues podemos ayudar a ver, a entender, pues ese amor de Dios que comentaba antes a través de nuestra experiencia de vida, pues hacérselo ver a otros de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces pienso que eso nutre a la sociedad, nutre a las personas y, por supuesto, a sus corazones, así que es una maravilla que haya esta riqueza. ¿Qué temas de la religión crees que les interesa más? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que de pequeña me encantaban todas las historias que se contaban. Claro, evidentemente. A ver, yo pienso y además he podido tener la suerte de, pues, estar dando religión, pues desde los pequeños, los primeros años de primaria hasta los últimos años de primaria. No he tenido la suerte de tenerlo en secundaria, pero bueno, pienso que los intereses son bastante diversos, ¿no? En general van relacionados al cristianismo. Entonces, pues bueno, los más pequeñitos ya te puedes imaginar que están muy ilusionados con que Jesús sea su amigo, que le puedan contar sus sufrimientos o que le ha pasado con su padre, pues los problemas que puedan tener, ¿no? Y también, pues, por supuesto, se maravillan de estas historias de los famosos personajes bíblicos, como puede ser Sansón, por su maravillosa fuerza, ¿no? O les gusta mucho también la historia de David y Goliat, ¿no? Por esa valentía de vencer a un gigante. Imagínate, pues, los niños, un pequeñín venciendo a un gigante, pues eso les apasiona, ¿no? Esa historia de salvación del Antiguo Testamento también. Y bueno, a medida que van creciendo, pues ya te puedes imaginar que las preguntas van enfocadas a otro tipo de respuestas, ¿no? Pues, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es Dios? La muerte, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Y eso, como profesor, la verdad es que es un poco más difícil de responder, ¿no? Porque incluso nosotros, como adultos, pues, nos genera una dificultad que solo puede ser explicada a través del misterio de la fe, ¿no? Y es confiar eso y, pues, le podemos dar esas respuestas a través de nuestra experiencia, ¿no? Y ojalá Dios nos pueda dar esa gracia para poder, pues, ser testimonio en sus vidas. Gracias por ver el video. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la religión? De la religión a mí siempre me ha gustado más y me continúa gustando y me llama la atención la parte social. Porque siempre vemos en la televisión otras cosas, la iglesia, las misas, las comuniones, pero se quedan como algo muy banal, que no profundiza en lo que es verdaderamente la religión, que es un acto de ayuda a los demás. De empatía, de cariño, de amor, de demostrar a los demás todo lo que tú puedes dar y de ayudarlos a la manera de lo posible. Entonces, toda la obra social de la religión es lo que más me ha gustado siempre y, de hecho, me apasiona. Al hilo de lo que estás diciendo, ¿crees que esa parte un poco a veces se olvida? Sí, totalmente. Siempre vemos la parte negativa de las cosas, pero no con la religión, sino con todas las cosas. Entonces, es muy importante que desde las instituciones educativas de la religión católica se potencie y se haga ver esa parte social que realmente es la que incide directamente sobre las personas y la que realmente tiene importancia. Y Miguel Ángel, cuando piensas en el futuro, ¿la fe está presente? Desde luego, siempre. Y siempre la perspectiva de ayuda a la sociedad, de ayudar al prójimo, de echar una mano, de tener una palabra amable, un hombro sobre el que llorar, unas palabras para reconfortar. Yo siempre sigo el mandamiento único, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que es la frase que mejor refleja lo que tiene que significar la fe. ¿Y cómo recuerdas el día de tu comunión? Porque yo creo que es un momento súper importante en la vida de cualquier cristiano. La comunión es un momento muy importante, pero no la comunión en sí, como un acto en el que vas, recibes el cuerpo de Cristo y luego tienes una fiesta fantástica con tus amigos y con tu familia. Sino el proceso previo y lo que significa. La manera en la que conectas con los profesores, con los catequistas y con tus compañeros a la hora de la catequesis. Y cómo te transmiten ellos lo que es la palabra de Dios y lo que son las enseñanzas de Jesús es lo más importante. Yo creo que es un acto que todo cristiano recuerda como algo muy bonito y como el principio del camino, como la semilla de una planta que crece. Y la comunión es, yo creo que un paso más habitual, pero lo que no es tan habitual es luego la confirmación. ¿Por qué crees que pasa? Cuéntanos qué es la confirmación y por qué crees que no es tan habitual como tomar la comunión. Porque yo creo que la comunión es algo que está muy arraigado, no solo a nivel religioso, sino a nivel social. Es una costumbre social que la gran mayoría de la gente, aunque no sea católica, decide que sus hijos tomen la comunión. Y luego la confirmación es otra cosa totalmente distinta, es otra dimensión. Es algo mucho más personal y también la preparación es distinta. Es más de reflexión, de conocerte a ti mismo, conocer más lo que son las escrituras, las enseñanzas y ver cómo puedes incorporar eso en tu vida diaria y qué relación tienes. Entonces, a la hora de confirmarse, todo el mundo se echa un poco para atrás. Es en parte porque realmente no es conocido ni está visto por la sociedad y por otra parte porque requiere un sacrificio de reflexión, de estudio, de pensamiento. Entonces, para mí la confirmación es incluso más importante que la comunión porque reafirmas tus valores como persona y tus valores como creyente y realmente es eso lo que acabo de decir. ¿Y tú qué crees que está fallando para que los jóvenes estén dejando un poco de lado la religión y no solo la religión sino sus valores que son tan importantes? Yo creo que es la perspectiva, la perspectiva de la sociedad porque siempre tenemos que ver más allá y no quedarnos solo con lo que oímos y con lo que vemos. Entonces, recibimos constantemente, no solo en el tema de la religión sino en general, recibimos mucho bombardeo de ideas, de cosas que no sabemos bien cómo son, de muchas influencias de personas importantes, de nuestra familia. Entonces, perdemos un poco la perspectiva y el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que realmente la gente deja de lado sus valores y la creencia en la religión porque la sociedad hace ver que es una cosa secundaria, que no tiene tanta importancia como otras cosas que sí que nos venden y que realmente son totalmente banales. Y ya por último, Miguel Ángel, quería preguntarte porque yo creo que también una cosa que influye mucho son los prejuicios. ¿Se imaginan que un joven religioso se limita a ir a misa, a estar en su casa? Y yo creo que no, que sois personas completamente normales. Sí, es que es un tema, la religión es un tema un poco tabú, sobre todo entre la gente joven, porque como he dicho, la gente ve lo que otros quieren que vean. Entonces, sí que es verdad que hay una parte de vida interna, de reflexión, de sacramentos, de penitencia, de acudir a la iglesia, pero eso realmente es la superficie. Lo que va por dentro es todo lo que tiene que ver con la obra social, con ayudar. Entonces, desde la iglesia y creo yo desde todas las religiones, se intenta potenciar eso con colectivos como pueden ser Cáritas, los círculos católicos y con especial importancia los centros educativos, que es algo fundamental y que los valores que tienen que transmitir ellos son la ayuda, la compasión, la tolerancia, el compañerismo, todas esas cosas que quedan en un segundo plano y que la gente piensa que la religión no transmite y que es lo realmente importante, la obra social. Gracias por ver el video.